¡Wooow! ¡Wooow! Contamos con un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Para empezar y para poder desbloquear el reliquiario, tendréis que completar la primera misión de Ikora, ¿vale? Y poder llegar a esta localización. Ahí os introducirán al reliquiario y también de hecho hay algunas aventuras que explican cómo funciona, pero la verdad entiendo que sea bastante complejo porque es que incluso después de las aventuras te quedas con preguntas, así que vamos a ir paso a paso. Para empezar, podéis formar armas nuevas, es decir, crearlas desde cero o reformarlas. Ahora pasaremos a las diferencias y a todo lo necesario. Para empezar, hablemos de este tipo de armas con un relieve rojo. Estas son las que incluyen resonancia, ¿vale? Si os fijáis, nos dice que incluyen resonancia de visión profunda. Y como veis, hay un tanto por ciento de progreso que hay que completar. Este progreso se completa al completar actividades o derrotar enemigos con estas armas. Ahora os explico los mejores lugares para farmear. De cualquier modo, al hacerlo, desbloquearéis una de estas dos opciones. Esta te recompensa con 200 de elemento neutro y 12 del energético y este con 200 del neutro también y del funesto. Siempre recompensan con elemento neutro, como veis. Y tenemos cuatro tipos de elementos legendarios por los que ahora pasamos y os explicaré para qué sirven. Entonces, una vez completéis esto, tenéis que iros a este apartado y seleccionar los que queráis. Como podéis ver de fondo en pantalla, ya tengo un montón de armas listas para transformarlas en elementos. Y ahora vais a ver un ejemplo con esta metralladora. Como veis, ya he completado actividades, he matado con el arma, lo he completado, ¿vale? Y nos dice que extraigamos los elementos. Entonces, tenéis que elegir los que queráis. Como veis, siempre da neutro, ¿vale? Así que tened en cuenta la cantidad de elementos legendarios que tenéis. Y ahora, de hecho, paso a explicaros el para qué sirve cada uno. Para empezar, tenemos el elemento neutro. Es uno de los materiales más comunes que utilizaréis para mejorar armas. Luego, tenemos aleación resonante. Por cierto, este ya habéis visto que se obtiene al completar cualquiera de las resonancias de las armas. Luego, aleación resonante se consigue al desmontar cualquier arma legendaria, ¿vale? Y requiere unas 20. Como veis, se puede obtener desmontando armas de leyenda. Así que se obtiene fácilmente. Luego, los legendarios, como veis, tenemos 4 de ellos. El elemento hábil, energético, cambiante y funesto. Son 4 distintos los que hay, ¿vale? No creáis que hay más o menos. Entonces, estos son para mejorar las distintas ventajas. Y cada uno de estos está centrado en ventajas en especial. Por ejemplo, unos están centrados en la recarga, otros en las habilidades y demás. Ahora pasamos a los detalles. Y pasando a los exóticos, tenemos aleación ascendente. Este se utiliza para mejorar ciertos aspectos de las armas ya los más top. No se utiliza para cualquier cosa y son bastante difíciles de conseguir. Se puede obtener en las misiones de campañas semanales del mundo trono. Y también en las ofensivas de reina bruja. Además también de comprárselo a Kriptarka, Rahul o a Banshee 44. Ahora voy a mostraros un ejemplo. Nos vamos al reliquiar y vamos a darle a reformar la aguja para que veáis cómo se usan todos los materiales. Le damos aquí a reformar. Y si os fijáis, tenemos para escoger la ventaja intrínseca del arma. Como veis, todos estos cuestan aleación resonante, lumen y núcleos de mejora. Como veis, cuesta 20 de aleación resonante. De modo que tenéis que desmontar 20 armas para hacer esto. Luego las siguientes, las ventajas, como veréis, aquí las tenemos. Consumen elemento neutro. Al menos esta primera. 75 cada uno. Luego la segunda ventaja también, solamente elemento neutro. Pero estas otras dos columnas ya consumen los otros tipos de elementos. Si os fijáis, tenemos elemento hábil. Aquí cuesta 70 en total. Estas son muy importantes. Si os fijáis, todas las que tienen la flecha amarilla hacia arriba, cuestan este tipo de material aleación ascendente. El que es difícil de obtener. Y eso es porque estas ventajas son versiones mejoradas de las versiones normales. Tenemos aquí, por ejemplo, subsistencia normal. Y tenemos la versión de subsistencia mejorada. Que básicamente hace lo mismo, pero mejor. Y todo esto se aplica al resto de ventajas mejoradas. Como veis, todas cuestan aleación ascendente. Y luego si os fijáis, los elementos legendarios tienen que ver con ciertos tipos de habilidades en particular. Y todos, por cierto, se utilizan con las ventajas mejoradas. Como veis, las amarillas. Entonces tampoco creo que sea importante deciros, por ejemplo, el elemento energético es para cierto tipo de habilidades. Pero si os fijáis, pues lo es. Y una forma de que lo veáis fácilmente y de que vayáis aprendiendo cuáles son las mejores ventajas que queréis y demás. Es que si os vais aquí, podéis ver lo que cuesta. O sea, si os fijáis, esta ventaja, desbordamiento, tiene la 106 de elemento energético. Es decir, que este tipo de ventajas cuestan elemento energético. Si quieres conseguir esta ventaja, si la quieres transformar. Pues una vez completes el arma, te vas aquí y lo transformas en elemento energético. Eso si quieres, ese elemento para obtener ventajas como esta. Si quieres una ventaja como mira instantánea. Por cierto, el elemento hábil es para este tipo de ventajas. Que son para recargar rápido, para apuntar rápido, hacer cosas rápido. Pues te vas aquí y lo conviertes en elemento hábil. Ese es un punto importante para que vayáis viendo cuáles son las ventajas que podéis mejorar. Y cuál es el elemento que necesitáis para ello. El energético, como veis, tiene que ver con habilidades energéticas, como munición especial y demás. Y luego tenemos el elemento hábil que es para velocidad en general, apuntado, recarga y demás. Si os fijáis, el elemento funesto tiene que ver con habilidades de regeneración. Y el elemento cambiante tiene que ver con cambios en el combate. O sea, ventajas que cambian dependiendo de lo que esté ocurriendo en el combate. Bueno, con eso ya sabéis todo sobre todos estos tipos de elementos y cómo conseguirlos para mejorar las armas. Ahora, para formar todas las armas, antes que nada, debéis obtener el patrón. Si os fijáis, no me permite crear este arma porque no tengo el patrón. Para ello, os vais al apartado de patrones y catalizadores y podréis ver que hay un nuevo apartado en el que podéis ver todos los patrones. Si os fijáis, tengo que completar dos patrones de este arma para poder forjarla desde el principio, para poder crearla de cero. Entonces, tendré que obtener dos de estas armas que tengan resonancia, completarlas, extraer la resonancia y ya tendré el patrón para crearla de cero. Este arma, por ejemplo, forma parte de la aventura de investigación de Ikora que os pide forjar armas. Ya he forjado un huevo. También puedo forjar una de estas dos, pero la condena. Pero acontecimiento, por ejemplo, me falta. Entonces, para obtener estas armas, tengo que completar actividades del mundo trono. Y si os fijáis, en particular, las del manantial incluyen un arma que va rotando. En este caso, tenemos condena, poco común. Pero lo más probable, lo que esperamos es que, bueno, de hecho, semanalmente, cada dos días, porque esto cambia cada dos días aparentemente, vayan cambiando las armas también y se puedan farmear todas en este mismo lugar. Ya os habréis dado cuenta de que también hay otro tipo de armas como las de temporada. Así que esas, por ejemplo, se obtendrán de otro modo. Pero sí, básicamente, iréis obteniendo montones de estas armas con resonancia y luego, al mejorarlas, al completarlas, pues podréis transformarlas. Por ejemplo, por ahí teníamos el francotirador, este de aquí, y aún no tengo el patrón, ¿vale? Pero si os fijasteis, tengo el arma para poder mejorarla, al menos esta, ¿vale? Así que una vez la complete, podré crearla desde cero con las ventajas que a mí me dé la gana. No del todo. Porque, para poder tener todas las ventajas, tenéis que mejorar las armas. Si, por ejemplo, quiero ir a mi guja y reformarla y añadirle las ventajas que quiera, bueno, si os fijáis, tengo varias bloqueadas. Estas se desbloquean al subir de nivel las armas. Como veis, la máxima creo que sí, requiere el nivel 12 del arma. Y, por cierto, le podéis añadir un momento, un recuerdo, que se desbloquea al nivel 20 de todas las armas. Si no me equivoco, o sea, sí, es al nivel 20 de todas las armas. Entonces, tengo esta al nivel 4. Aquí podéis ver el nivel del arma. Y no solo aquí, también podéis verlo en el inventario, justo nada más checar el arma. Y creo que sí, nada más verla por encima, ahí arriba, bajo el elemento, veis que pone el nivel del arma y el tanto por ciento para subir el próximo nivel. Ahora podéis subir de nivel, equipando el arma y completando actividades y también, lógicamente, utilizándola en combate. Y ahora, con subir niveles y sacar la resonancia de las armas lo más fácilmente posible, lo más rápidamente posible. Pues, para empezar, vamos a pasar con las recomendaciones de DLC, pero ahora os doy recomendaciones si no tenéis DLC, no os preocupéis. Vale, pues, para empezar, lo que más recomiendo, si tenéis DLC, es que os vayáis a la incursión, último deseo, y vayáis al encuentro de Shurochi, a la entrada. Ahí es muy fácil farmear, ya sabéis, es de los mejores lugares, aún no lo han parcheado, ¿vale? Eso sí, parchearon el del mundo, o sea, perdón, el trono despedazado, el pasillo de los trolls, así que eso ya no se puede hacer, pero Shurochi no sirve mucho para farmear eso. Y también, si no, pues, la entrada de garras de la avaricia, también es un muy buen lugar para farmear constantemente y sacar todas esas armas, catalizadores y, bueno, todo lo que quieras farmear con armas, realmente. Y, si no tenéis DLCs, no os preocupéis, lo que más recomiendo es que vayáis a la luna, a puertos de lamentaciones, para completar altales del dolor. Ahí aparecen montones de enemigos, desde puntos claves del mismo lugar, y es muy fácil subir de armas de nivel también las armas ahí. Eso servirá para completar la resonancia de las armas y para subirlas de nivel, además también de para sacar catalizadores y cualquier otra cosa que queráis farmear, la verdad. Sabiendo eso, ya sabéis cómo forjar todas y cada una de las armas. Enigma, por cierto, cuenta con su propia aventura. Ya habréis visto que nada más completar los primeros pasos de la aventura la desbloqueáis y forjaréis el Enigma siendo el primer arma que forjéis, ¿vale? Con la que os explican cómo funciona todo. Ahora, para desbloquear las gujas exóticas primero, deberéis completar las aventuras de investigación de Ikora, que se encuentran en el tablón de investigación, justo ahí. Ahora, por lo que sabemos, no se pueden obtener todas las armas todavía. Si os habéis fijado, el automático no lo tengo y, por lo que he visto en la base de datos, no lo tiene nadie. Así que esperamos, como os he dicho, que vaya rotando cada dos días en el manantial. Esto, como os digo, cambia cada dos días, por lo que nos hicieron saber, ¿vale? Me parece que de hecho lo detalla ahí. De cualquier modo, pues eso, ahí podremos obtener los distintos patrones. Esperamos hacerlo porque ya he completado todos los informes, menos este, que me pide acontecimiento. O sea, condena no lo puedo formar en lanzagranadas, pero acontecimiento todavía no. Entonces habrá que esperar un poco para completar esta aventura y ya terminar de desbloquear estas otras, ¿vale? Y poder sacar las gujas exóticas. Aquí tenéis la aventura exótica, informe, señuelo invertido, ¿vale? Que es el patrón de filo de la intención, ¿vale? Que es la aguja exótica para hechiceros. Los titanes y cazadores tendréis la misma aventura, pero para vuestras clases, ¿vale? Se obtienen del mismo modo. Entonces, aquí tenéis todos y cada uno de los pasos. Para empezar tendremos que desbloquear la aventura, como os he dicho, completando los informes de investigación. Este paso está oculto, probablemente porque tenga que ver con la historia o lo que sea, ¿vale? No os preocupéis, no creo que sea complicado. Y el resto de pasos los podéis leer aquí ahora. No creo que sea necesario explicarlos todos, ¿vale? Nada más desbloquear la aventura es cuestión de seguirla, ¿vale? Pero sí veo que es necesario una guía detallada, ¿vale? De cuando salga la aventura y ya podamos completarla al 100%, os la subiré sin problemas, ¿vale? Pero por ahora ya sabéis todo para haceros con las distintas gujas exóticas. Este filo de la acción es para titanes, ¿vale? Es de vacío y os permite crear mini amparos de la alba. Resumiendo, ya pasamos el otro día por detalle. Tenemos filo de la concurrencia, que es el de cazadores y os permite lanzar una ráfaga de arco que se extiende por el suelo. Y finalmente el de hechiceros, filo de la intención, que lanza torretas curativas. Y está genial. Ah, sí, esas son las tres gujas exóticas para las distintas clases, esa es la aventura y eso es el cómo se consigue. Dicho eso, creo que no me he saltado nada. Cualquier cosa me la podéis dejar abajo en los comentarios y si se encuentran cualquier otro método de mejorar armas más fácil o cualquier otra cosa, os la haré saber. Pero creo que ahí ya ha quedado todo claro. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, espero que tengáis un muy buen día, espero que tengáis una mejor semana, espero que lo estéis pasando bien con el DLC, si la vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.